Los inmuebles del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México fueron declarados por la Secretaría de Salud espacios 100% libres de humo de tabaco. Luego de develar la placa correspondiente, el presidente del órgano judicial, magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez, reconoció que los espacios libres de humo de tabaco son una estrategia idónea para la protección de la salud. Además, agradeció al titular del ramo el acompañamiento y apoyo brindado al órgano judicial para la puesta en marcha de diversos proyectos y programas que protegen la salud de los empleados y de los visitantes de sus edificios. Por su parte, el secretario de Salud capitalino, Armando Agüed, entregó el documento que certifica a la totalidad de los inmuebles del órgano judicial capitalino como espacios 100% libres de humo de tabaco. Y reconoció que en materia de combate a la adicción al tabaco, aún falta mucho por hacer, pero advirtió que desde la administración local se seguirá apostando por la salud. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Independencia judicial, valor institucional y respeto a la autonomía. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. clam number bureau. Primero.